He tenido una larga trayectoria de preparación, varios años para poder llegar al espacio. Un astronauta tiene que pasar por la etapa de astronauta análogo y es básicamente lo que he realizado, los entrenamientos en diferentes países como Japón, Polonia, NASA, México y bueno, pues preparada para poder representar y llevar a Colombia al espacio. En esta ocasión nos reúne Chihis. Chihis tiene el programa de ellas astronautas y pues tuve el privilegio de poder acompañarlas como tutora y pues también compartir toda la experiencia, todo el conocimiento técnico y teórico abordando las temáticas aeroespaciales con todas las niñas que hemos llevado hacia la NASA. Es un campo arduo, hablando de ingeniería aeroespacial, de todas las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si bien es cierto, por muchos años no es un campo donde se ven muchas mujeres como astronautas pero estamos dejando el nombre de muchos países en alto, el nombre y el empoderamiento de la mujer en alto. Entonces es como demostrarle a la humanidad que somos hábiles, que tenemos las mismas cualidades para poder llegar al espacio y impactar áreas donde comúnmente se ven los hombres. El objetivo es poder mostrarles a ellas que desde muy pequeñas la matemática, la ciencia se ve fácil, que los números se aprenden jugando y cuando ellas llegan a décimo once dicen yo quiero ser astronauta, yo quiero ser física, quiero ser matemática, no lo ven complicado. Y es así que pues llegan a representar el país y llegar al espacio. La importancia de este tipo de eventos es que es un espacio que reúne el conocimiento, el liderazgo, el empoderamiento. Muchas personas, mujeres llegan aquí y salen empoderadas, salen con esas ganas de hacer posible lo imposible, que es lo que nos han venido enseñando durante todos estos días. Y pues adicionalmente las niñas salen muy motivadas en estudiar las carreras del futuro, de ser ingenieras, de ser astronautas, de poder cumplir sus sueños.